Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos a ver hoy la resistencia aerodinámica debido a la forma del objeto, que es, como hemos dicho, el componente más importante de toda la resistencia aerodinámica, así que le vamos a ver el primero. Cuando nosotros nos desplazamos a través del aire, el aire se le representa como una serie de capas, como si fuera, imagínate un paquete de folios, con 500 folios los vas poniendo uno encima de otro. Cuando tú te desplazas a través del aire, que lo puedes representar de la manera contraria, cuando tú piensas en un túnel de viento, tú estás quieto y el aire viene a 80 km por hora, también puedes decir que el aire está quieto y tú estás avanzando a 80 km por hora bajando por una carretera. La única diferencia sería el hecho de si el suelo se mueve o no, como veremos también en los túneles de viento, pero lo podemos representar un poco de las dos maneras. Imagínate que vas a 80 km por hora bajando en una competición. Una molécula de aire que esté a 10 metros de tu vehículo ni se entera de qué has pasado. Ella estaba a 0 km por hora, estaba en reposo y después de pasar tú sigue en reposo, no ha notado nada. A medida que tú te vas acercando a tu vehículo, cada una de las capas va un poquito más rápido, va un poquito más rápido, hasta que de hecho la última capa, la que te va acompañando, lo que se llama la capa límite, la capa límite te va acompañando a tu misma velocidad. Es decir, no hay velocidad relativa entre la última capa de aire y el vehículo. Si tú vas a 80 km por hora, llevas, entre comillas, adherida una finísima capa de aire, que es lo que se llama la capa límite, adherida a la carrocería de tu vehículo. Tú imagínate que tú cuando fueses a 80 km por hora tuvieses un agujerito en la carrocería y sacases el dedo, la puntita del dedo, la puntita del dedo. Si solo sacas la puntita, notarías que no te pega el aire, por eso también no se desprende con tanta facilidad el polvo. Cuando el coche está sucio, si no, se limpiarían los coches, simplemente circulando a 200 km por hora. Pues bien, si hemos dicho que esta primera capa de aire no tiene velocidad relativa respecto a nuestro vehículo, va a la misma velocidad, la capa siguiente, si nosotros vamos a 80, la siguiente ya no va a 80, va a 79. Y la siguiente a 78, a 77, a 76, así, más capas, 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 hasta que la última evidentemente va a cero. Tenemos el aire dispuesto en capas, como las capas de una cebolla o como los folios de un taco de folios, y la primera de ellas, la capa límite, va adherida a nuestro vehículo. Pues bien, ya vimos en el capítulo anterior que nuestro objetivo es abrir unos pasos a través del aire y luego devolver al aire a su estado original con la mayor suavidad posible para no generar remolinos, turbulencias y bajas presiones en la parte trasera. ¿Qué ocurre? Si, como ocurre en muchas ocasiones, solamente nos fijamos en la parte delantera de nuestro vehículo. Hay mucha gente que piensa que un carenado en lo que consiste es en una especie de cuchillo que corta el viento y una vez que pasa el vehículo, la parte trasera, bueno, puede acabar como quieras, porque total no le pega el aire. Eso no es verdad. Si tú coges un carenado a un vehículo y en la parte trasera lo cortas en seco, haces una pared vertical, lo que va a ocurrir es, lo que decíamos antes con el piragüista, cuando tú atraviesas el aire, justo en el momento que tú avanzas, detrás tuyo dejas el vacío. Estaba tu vehículo y ahora no hay nada. Evidentemente el aire va a rellenar enseguida ese hueco. Lo que ocurre es que ese rellenado no es automático. El aire tiene una energía y tarda un cierto tiempo en rellenar ese hueco. Si nosotros vamos muy rápido y generamos un hueco, una baja presión muy grande, ¿qué es lo que ocurre? Si generamos un vacío, un vacío parcial, una baja presión relativa detrás nuestro, tú imagínate que tú estuvieras bajando y tuvieras una aspiradora gigante detrás, aspirando de ti por la espalda. Ya te puedes imaginar que eso te va a frenar, está tirando de ti hacia atrás. No queremos generar bajas presiones en la parte trasera de nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque esas bajas presiones aspiran de nuestro vehículo hacia atrás y nos van a robar velocidad. Tampoco queremos generar vórtices, remolinos con el aire en cuanto pasemos nosotros. ¿Por qué? Porque toda esa energía que nosotros empleamos en hacer remolinos, en remover el aire, ya te puedes imaginar de dónde sale, del movimiento de nuestro vehículo. Es energía que no nos va a devolver el aire, con lo cual nos va a robar velocidad de nuestro movimiento. Con lo cual, nuestro objetivo es coger el aire, abrirnos paso a través de él y volverlo a su situación y a su velocidad inicial con el menor desorden posible. Estas capas de aire, hemos dicho que van dispuestas una encima de otra. Cuando el aire se va desplazando en capas sin mezclarse, estamos hablando de un flujo laminar. El flujo laminar es el flujo más perfecto que hay, es el que ofrece la menor resistencia aerodinámica. Cuando el flujo empieza a mezclarse, las capas arriba se mezclan con las capas de abajo y se forma un remolino que empieza a mezclar las capas de aire, estamos ante un flujo turbulento. El flujo turbulento tiene una mayor resistencia aerodinámica. Nos vemos en el próximo capítulo.